Domingo 8 de septiembre de 2024, me encuentro con el alcalde Segundo Castillo de la Primera Piedra, pero antes ha sido su cumpleaños de usted, y ha habido un grupo de vecinos, de vecinas que se han acercado. YouTube Radio TV Melgar ha registrado esas imágenes donde le han celebrado su cumpleaños por partida doble. Este domingo, y coincidentemente con la Primera Piedra, respaldado por el gobierno regional de Lambayeque, la institución y la institución del municipio de Lagunas. Como ocupe tradicional, solamente espera ya, y aquí a unos cuantos días, que usted mismo se lo diga a sus vecinos, a todo el distrito, son 12 calles, en un aproximado, hay que hacerle recordar, porque fue un jueves 20 de junio que se dio esa transferencia simbólica de un cheque, de un promedio de casi 9 millones. Esos 9 millones ya se van a ver reflejados en pistas y veredas. ¿Cuándo ya estaría? Porque hoy ha sido la Primera Piedra, pero ¿cuándo arrancaría? Ya, 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 ya. Bueno, primero para agradecer a la población, donde algunos vecinos se han organizado y lo informan también a manera de gratitud, porque los próximos días iniciamos ya con los trabajos. Bueno, ya ha sido todo el protocolo de la Primera Piedra, ya luego llega la empresa para el contrato correspondiente, más o menos en 10 a 15 días en pie anotado con vuelve. Y lo está diciendo el alcalde de Lagunas, aquí para su vecino de Mocupe tradicional, en un promedio de 15 días más o menos estarían empezando. No más, no más. No más. Así es. Entonces, este, alcalde, esto es para el lado norte. Ahora sus vecinos del lado sur dicen, y nuestro expediente técnico, a ver si usted se lo dice y se lo explica a los vecinos del lado sur que llega hasta la Víctor Raúl, tomando en cuenta que Segundo Castillo viene de las filas de Víctor Raúl, allá de la torre. Así que para ellos, ¿cuándo cree? Será ya el próximo año, alcalde, porque usted está tocando la puerta, me parece, en el gobierno central ya. Porque esto es desembolso, esto es en gestión con el gobierno regional. Pero lo otro lado sur sería ya con el gobierno central, alcalde. Ya está en manos el expediente de la Víctora de Economía. ¿Ya? Y está solo para cumplir más el decreto supremo, o si no, hay la ley del presupuesto que se mueve en el gobierno. Ahí son dos proyectos de vivienda que están para su financiamiento. Más o menos, entre los dos, sale como 15 millones de soles. Por favor, repítanlo un poquito más fuerte para que se escuche por el parlante. Entre los dos proyectos son como 15 millones. ¿15 millones? Así es. ¿Ya? 6 millones en el proyecto de Empires y Mineral de Ucupe, y 7 millones en el proyecto de Mocupe, el lado sur. ¿Ya? Estos dos están para tiene 16 millones. Está sumando, claro, está sumando lo... Ya, ya, solo lado sur, 15 millones aproximadamente sería. Sur de Mocupe y sur de Ucupe. Sur de Mocupe tradicional y sur de Ucupe. O sea, también Ucupe. Ya Ucupe parece urbanización, alcalde. Ya, 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 ya le falta poquito para que sea urbanización ya. Sí, es ejecutado. Alcalde, entonces las obras continúan y usted con un eslugan muy bonito, que son dos palabras que resaltan mucho. Fe y esperanza, alcalde. Con fe y esperanza para sus vecinos. Con fe y perseverancia. Con fe y perseverancia. Así es. Es posible conseguir y cumplir con las promesas que uno ha hecho en su momento. Y hoy día el alcalde en horas de la mañana revisa en el Facebook del gobierno regional de Lambayeque y está haciendo un recorrido con 32 compactadoras. Pese a los cuestionamientos que han dicho, hay 60 compactadoras ahí detenidas en la gerencia de comunicaciones de transporte. Pero ya ha dado respuesta el gobernador hoy día. Y ya le está entregando las compactadoras, recolectores de basura, al municipio de Chiclayo. Y hoy día le anunciaba a Lagunas, que pertenece a nuestra más heroica capital, Chiclayo, entre sus distritos de la provincia de Chiclayo, que también ya se viene un compactador. Así es. Por primera vez un compactador de basura. No sabemos después del trabajo que le ha hecho el gobernador regional, ¿no? Está trabajando con todos los distritos y, bueno, Lagunas está en la lista de los distritos que le va a llegar a su compactador y los van a hacer entrega en estos días. Y están dentro de los primeros, porque esta es una parte, son 32 que ha estado hoy el gobernador mostrando a Lambayeque, a Chiclayo. Alcalde, entonces finalmente, nuevamente ese mensaje de fe y constancia y perseverancia para sus vecinos. Por favor, sus palabras. Vamos a decirle a todos los pobladores de nuestro distrito que parecían manteniendo la fe, porque nosotros ponemos la perseverancia, ¿no? Porque nos falta mucho en esta gestión y estamos seguros que las dos van a seguir llegando. Vamos a, hasta el último día de esta gestión vamos a trabajar. Vamos a ponerle la cereza. A ver, lo ultimito siempre Felipe Melgar con algo último, con una cereza bien bacán ahí arriba. En esta torta, mire. En este lado sur, ¿cómo lo ve usted con esa experiencia que usted tiene? ¿Cree que sea posible, así como hoy, domingo 8 de septiembre de 2024, cree que sea de aquí para el 2025, la primera piedra para el lado sur? ¿Qué no para financiamiento, nada más? ¿Nada más? ¿Ha aprobado el expediente? Y para sus vecinos de Mocupe Nuevo. En estos cuatro años, usted está recién, va, faltan pocos meses todavía para Navidad de 2024. Estamos en septiembre. Para sus vecinos de Mocupe Nuevo, que son más de 50 años, y tiene toda una historia Mocupe Nuevo como Mocupe tradicional cuando se desborda el río. ¿Considera usted que deje las bases sentadas, listas, para el agua y desagüe para Mocupe Nuevo? ¿Cómo va? Porque usted tiene ahí un convenio con el gobierno regional. No solo las bases, hay un compromiso del gobierno regional para que el proyecto se haga realidad en nuestra gestión. ¿Sí o sí? Sí o sí. No solo las bases, hay un compromiso de la gente que se haga realidad en nuestra gestión.